A Belén se va y se viene caminando, a Belén se va y se viene preguntando, a Belén nadie va solo, el camino es nuestro hermano. A Belén se va y se viene por caminos de alegría, y a Belén se va y se viene por caminos de justicia, y a Belén nacen los hombres cuando aprenden a esperar. Lo esperaban como rico y habito entre la pobreza, lo esperaban poderoso y un pesebre fue su hogar, lo esperaban un guerrero y fue para toda su guerra, lo esperaban rey de reyes y servir fue su reino. A Belén se va y se viene por caminos de alegría, y a Belén se va y se viene por caminos de justicia, y a Belén nacen los hombres cuando aprenden a esperar. Lo esperaban sometido y quebró toda soberbia, denunció las opresiones, predicó la libertad, lo esperaban silencioso, su palabra fue la puerta, y a Belén se va y se viene por caminos de justicia, y a Belén se va y se viene por caminos de justicia, en Belén nacen los hombres cuando aprenden a esperar. Navidad es un camino que no tiene favorita, porque Dios resuena dentro de quien va en fraternidad. Navidad es el milagro de pararse en cada puerta, y saber si nuestro hermano necesita nuestro pan. A Belén se va y se viene por caminos de alegría, y a Belén se va y se viene por caminos de justicia, en Belén nacen los hombres cuando aprenden a esperar. A Belén se va y se viene por caminos de justicia. todos los niños que aprenden a esperar y знать. La gran dijeron de a los hombres cuando aprenden a esperar. Los hombres cuando aprenden a desaparecer y siempre cuando aprenden. Gracias.